Hola chicos, bienvenidos. Comenzamos una nueva lectura general y colectiva. Bueno, yo siento que estáis como manejando algún tipo de cambio en vuestra vida. Algo que ya no funcionaba bien, algo que tú ya no querías más, o algo que quizá tú estabas en una situación, pero yo siento como una energía que a ti no te gustaba. ¿Ok? Bueno, yo he preparado primeramente estas cartas para ver la energía que se estaba moviendo ahora mismo. Aparece la carta de la iniciación, dice, rito de paso a atravesar el umbral. Esa oscuridad en la situación que tú tenías. Eso puede ser que lo tuvieras en algún trabajo, tal vez, o con respecto a una situación personal tuya, en una casa, también podría ser. ¿Ok? O con una persona. Entonces es como que tú ya estás viendo la salida y te estás dirigiendo a ese cambio, a esa salida, a esa luz. La siguiente carta es Semillas Estelares. ¿Qué es lo que te anima? Precisamente el cambio trata de esto, de hacer algo, que te está pidiendo tu alma que hagas. Que tal vez te lo llevaba pidiendo mucho tiempo, pero bueno, tal vez no sabías cómo hacerlo. Y yo siento que ahora sí estás viendo claramente cómo. No sé si el número 18 tiene algo que ver con esto que estamos hablando contigo. ¿Ok? Me muestran el número 18. Vale, voy a pedir, por favor, que sigan adentrando mensajes más claros a partir de ahora. Bien, se han caído estas dos cartas, el 6 de copas y el 8 de espadas. Esta es la situación que tú tenías. ¿Tú te sentías como esclavo? ¿Puede ser? ¿Esclavo de una situación? ¿Esclavo de alguien? ¿Esclavo de un trabajo? ¿Cómo tomarías tú esa palabra, no? Que te sentías esclavo. Desde hace mucho tiempo. No has aprendido, wow, me dicen un mensaje con el 6 de copas. Dicen, no has aprendido, bien, en algunos casos vuestros en tu niñez, hacer feliz a ese niño interior. O sea, tu niño interior puede ser que esté triste porque siempre se ha sentido como que nunca ha podido hacer lo que le gustaba, lo que quería. No sé si has tenido muchas, demasiadas responsabilidades en la infancia. Yo siento como que has tenido responsabilidades en la infancia, pero responsabilidades que no debías tú de tener. ¿Qué es lo que ocurre que luego a lo largo de tu vida se ha seguido un mismo patrón de responsabilidades, de cargas, de cargas y puede ser que de esclavitud, ¿no? Bien, vamos a continuar. Yo siento que ahora se te están abriendo todos los caminos porque tú mismo te has dado cuenta que estabas en una situación de la que tú no, es como que no ponías final, ¿no? No cortabas esa situación. Sí, ahora estás viendo las cosas mucho más claras, ahora vas a tomar decisiones, ahora sabes perfectamente lo que te conviene y sabes perfectamente lo que no te conviene. Estás viendo la luz. Fíjate que dijimos con la carta de la iniciación, ¿no? Esa luz que se veía después de esa oscuridad. Esa es la luz que tú estás viendo. Bien. No sé si os resuena el signo de Virgo, no ha salido en las cartas, pero a mí me lo muestran. El signo de Virgo puede ser que algunos de vosotros tengáis muy marcado ese signo o tal vez corresponda a alguien que sea con quien tú has pasado esta situación. También podría ser el signo Virgo, por lo que sea, ¿no? Y luego las cartas, el signo que más se refleja es el signo del Leo. Vale, posiblemente te encuentres ahora mismo en una tesitura entre dos caminos, entre dos opciones y no sabes cuál tomar. Pero en estos días vas a tener esa claridad que a ti te hace falta para poder tomar, para poder decidir, para poder avanzar hacia lo que más te conviene. Para poder realizar ese cambio en tu vida. Porque yo siento que tú necesitas ese cambio. Necesitas como despejar el camino, despejarlo de piedras. ¿No? Es como que tú notas muchas piedras en tu camino. Pero esas piedras son creadas por la situación que tú has tenido y que tienes ahora mismo. Fíjate el cambio que va a ser tan radical. Yo para muchos estaba sintiendo ese cambio con respecto al trabajo. Podría ser, ¿no? Porque tenemos el 5 de oros y el 9 de oros. Fíjate qué cartas, ¿no? Es como que sales de una inmensa miseria, pobreza. Es como que ahora mismo lo que hay en tu vida es carencia. ¿Ok? Y vas a pasar directamente de la carencia a la abundancia. O sea, es un cambio enorme. ¿Vale? Cuando hablamos de abundancia, hablamos de abundancia en todos los sentidos, en todos los niveles. Puede ser el trabajo, contigo mismo, en tu hogar, en el amor y, por supuesto, en el dinero. Y la siguiente carta es esta. O sea, te hablan de abundancia emocional. Yo siento de verdad que aquí muchos vais a pasar de haber sido esclavos a hacer realmente lo que os gusta, lo que necesitáis, lo que os dé la gana, lo que queráis. ¿Dónde tú puedes tomar ese mensaje como que te resuene, ¿no? Vas a pasar de ser un esclavo a ser tu líder, digamos, ¿no? Vale. Has vivido muchos años, a ver, aquí me dicen, has vivido muchos años como en una situación a la que posiblemente tú te acomodaste. Te acomodaste, la hiciste como una zona de confort y por eso es como que, bueno, se quedó ahí y la situación no la cambiaban, ¿no? Tampoco veías mucha salida, tampoco veías cómo podías cambiarla. Pero los movimientos que ha habido en tu vida después, sobre todo en este año, me dicen en este año, sobre todo, o también podría ser de un año para acá, son los que te han hecho reaccionar. Es como que a ti te han hecho reaccionar. Ok. Vamos a ver qué más. Guau, es que es un nuevo ciclo para ti. ¿A qué estabas tú? Enlazado, tú podías estar enlazado, o, bueno, enlazado, a ver, para que lo entendáis, ¿no? Tú podías estar como con un lazo, ¿vale? Con una persona, una relación con alguien que, por lo que sea, es como que no te convenía, o era una relación que te creaba toxicidad. También podías estar con un lazo en un trabajo que no te gustaba, en el que no te sentías como gratificado, o no te sentías como feliz, ¿no? O del que te sentías esclavo, como dijimos, ¿no? Entonces, ahora ya cambia el ciclo por completo, tenemos dos ases, el as de espadas y el as de oros. El as de espadas te habla de lucha y de victoria. Tú has tenido una lucha por largo tiempo y ahora tienes esta victoria, ¿no? Donde tú puedes elegir. El as de oros te habla de economía. Pero los dos ases juntos te hablan de un cambio de ciclo, ¿ok? Un cambio de ciclo se hace efectivo ahora. Vale. Puede llegaros una noticia, ¿eh? En estos días también. Tal vez la estáis esperando ya. Una noticia que te abra las puertas para esto. Puede ser que otros os hicierais esclavos sin daros cuenta a una deuda. Eso también podría ser, ¿no? Y tú, bueno, por largo tiempo has estado ahí hasta que has podido saldar esa deuda, ¿no? O la estás terminando de saldar ahora. Bien. Hay como un estado de conciencia superior aquí, ¿eh? Yo siento que vosotros habéis pasado, muchos de vosotros, a ver las cosas desde un punto de vista y ahora a verlas desde otro muy diferente. Entonces, es como que todo el panorama cambia. Porque tu punto de vista ha cambiado, por lo cual el panorama cambia. ¡Guau! Bueno, vuelve a salir el signo de Leo también ahora, ¿eh? A ver, la emperatriz y la fuerza te dice, todo lo tienes bajo tu control. Tú tienes la llave, tú tienes el poder, tú tienes la clave para todo, para abrir, la llave para abrir ese camino. Tú tienes todo bajo control, tienes todo bajo tu poder. Yo siento que muchos estáis ahora mismo como asimilando que todo lo que había pasado, todo lo que ha ocurrido, en sí, ha sido por karma. Que de alguna manera tú a lo mejor no veías cómo salir de la situación, ¿ok? O no sabías cómo hacer para salir, pero que realmente la salida siempre ha estado ahí. Otros, siento que la situación que habéis pasado es como, puede ser familiar, ¿no? Eso puede ser dentro de una casa. Siento mucho lo que es la conexión con la familia, ¿vale? Y en otros casos, bueno, pueden no ser familia y ser más pareja y haber estado atados a una persona, a una relación que no os convenía. Donde esa persona puede ser que haya hecho contigo lo que le ha dado la gana, que te haya utilizado, también puede ser que te haya manejado como haya querido. ¿Bien? Vale, pues prepárate para tu cambio. Todos los que estéis en esta situación, que os estéis sintiendo resonando con la lectura, prepararos para ese cambio. Porque se van a despejar todas las dudas, se va a despejar toda tu mente, por lo cual se va a despejar todo el camino. ¿Bien? Y las piedras se van a quitar. El camino va a ser despejado porque es como que tú vas a ver la salida. Si es que el cambio que viene es esa luz. Esa luz que te va a dar la claridad para saber qué hacer con la situación y qué hacer en todo momento. Posiblemente no te lo dejaron ver. Yo no digo que tú no lo vieras porque no quisieras, sino que a lo mejor no te lo dejaron ver. Yo siento que tú caíste aquí aquí en las redes de alguien que te manipuló. Firmando algo que luego te enredó, te esclavizó ese algo que tú firmaste. Por lo cual tuviste una deuda que pagar después. O que hice la manipulación de una persona en el amor. O en un trabajo. Te pusieron las cosas como algo guau, divino de la muerte. Y luego no fue así para nada. Me vuelven a marcar el número 18. Vale, quedaros con... A ver. El próximo día 18 yo siento que va a pasar algo que termine ya de provocar todo esto. Apuntad la fecha si queréis. ¿Vale? Porque yo siento mucho que tiene relación con la fecha. Bien. Te ha llenado de cargas, ¿eh? Sí, sí, sí. A ti te pusieron las cosas... Guau. A ti te pusieron las cosas como algo que era muy bueno para ti. Pero que realmente fue... Siento que fue tu ruina. Fue tu ruina, ¿vale? Y no me refiero a que fuera económica. Puede ser que fuera económica en otros casos en otra área. Pero fue tu ruina. Y cuando abriste los ojos empezaste a abrir los ojos ya es como que era tarde. Ya estabas dentro de... de esas cadenas, ¿no? Ya estabas encadenado. Muy bien. Lo que esto haya pasado en un trabajo yo siento que tú vas a hacer el cambio y andar con... O sea, es como que vas a hacer ahora lo que te gusta. Lo que... tu vocación te dice. Y también puede ser que trabajes mucho con tus habilidades o dones, ¿no? O sea, es algo que siempre se te ha dado bien. Siempre. Pero tal vez nunca lo has hecho. Nunca lo hiciste, ¿no? Porque, bueno, porque no podías. Porque no era el momento. Porque esto no te dejaba. Porque tenías ahí unas cadenas que no no te dejaban. Te absorbían, ¿no? ¿Cuántas veces te prometieron cosas que no te cumplieron? Muchas veces te prometieron cosas de yo te voy a dar yo te voy a dar y más bien te quitaron. No es que te dieron es que te quitaron. Te quitaron aparte de tu libertad puede ser que te quitaran algo más, ¿no? ¿Ok? Y eso aquí ya si entra una persona. Aquí ya entra una persona. Ya esa persona puede haber sido en una relación o en un trabajo. Da igual. Pero entra en juego una persona que te prometió las nubes y no te dio nada. Apenas nada. Te dio miseria. Te dio como que bueno si es que no te dio nada apenas. Pero me vuelven a decir ¿eh? Esa persona te quitó. Ya no es que no te diera. Es que te quitó. A ver ¿dónde te quitó esa persona? ¿Bien? Pues estaros pendientes a todos los que sintáis percibáis y vuestra mente os hagan ver la respuesta porque es que esto viene en unos días. Es una energía que se está empezando a mover y que muchos puede ser que ya lo hayáis visto pero otros tal vez estáis todavía en el proceso. ¿Bien? Así que estaros pendientes de los próximos días porque viene la la clave ¿no? Viene la salida digamos viene lo que es la visión clara la mente despejada para poder ver y sentir y escuchar las respuestas. Chicos os dejo mi número de teléfono de contacto debajo del título en la descripción del vídeo ¿ok? para si queréis una lectura directamente conmigo me escribís por whatsapp comentadme por favor donde os resonó todo esto nos vemos mañana chao